Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana, lo que está pasando en Colombia. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto subirme al andén. Esta fue la semana del racionamiento. Empezaron los cortes de agua en Bogotá, marcando así la agenda informativa de la semana. No solo por el efecto para la gente, el hecho de no tener agua por 24 horas, sino las advertencias que cada vez se vuelven más serias de parte de las autoridades. Bogotá, que no es la excepción, aunque sí es la única ciudad que hoy tiene racionamiento. Y no es la excepción porque la sequía es generalizada. La crisis por el bajo nivel de los embalses sigue en todo el país, producto del fenómeno del niño, aunque el gobierno espera que comiencen las lluvias, terminando abril y empezando el mes de mayo. El panorama no solo nos ha puesto a mirar el agua en Bogotá y otras regiones. Comenzaron las alertas de los gremios a propósito de la energía e incluso del gas. Del lado energético, dice el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que hay que ahorrar agua porque podríamos tener el fantasma de un apagón a la vuelta de la esquina, producto de este fenómeno cada vez más difícil, el agua que necesitamos. Y en el lado del gas, la advertencia también es de los gremios. Aseguran que si no se sigue haciendo nuevas exploraciones de gas, las reservas se nos van a acabar en 2025, aunque Colombia en la historia nunca ha importado gas, ni para los hogares ni para las industrias, pero se empieza a abrir esa puerta. Es tan grave la situación que el gobierno sabe que hay que hacer algo y comenzaron los anuncios. Los hizo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien aseguró que comenzaron los diálogos con el gobierno de Maduro, donde estuvo esta semana el presidente Gustavo Petro por sexto encuentro, para que se pueda reparar el tubo. Y conectar de nuevo Caracas con Bogotá, es decir, Venezuela con Colombia, y que así nos puedan vender gas. Y también el ministro dijo que el gobierno ya tiene un camino, piensa en la intervención de tarifas. Al final eso modificaría lo que usted y yo pagamos por el servicio de gas. Se suma también esta semana la intervención de otra. La sexta EPS intervenida en Colombia, se trata de SOS, cuyo centro de operaciones era el Valle del Cauca, Cali, como la ciudad más afectada, pero también presencia en Cauca, en Risaralda y en departamentos del Eje Cafetero. Es la sexta EPS, la tercera intervenida en las últimas horas, en la última semana en nuestro país, esto en medio de la polémica por el hundimiento de la reforma a la salud. También fue esta la que está terminando la semana de las muy violentas y difíciles protestas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde un grupo de al menos 30 encapuchados se tomó el edificio de administración y hasta hubo por momentos secuestro o retención de un guardia que se niega a abandonar el área de cámaras y de dónde se guarda información. ¿Qué pasa en la Nacional? Pues todo esto es producto del descontento de los estudiantes por la elección de Ismael Peña como rector para reemplazar a Dolly Montoya, la primera mujer rectora de la Nacional, que dejará el cargo empezando el mes de mayo. Y finalmente, esta también fue la semana en materia de orden público, porque sorprendió el ministro de Defensa, asegurando el ministro Velázquez, Iván Velázquez, que las fuerzas militares están en capacidad de responder a los ataques de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en el suroccidente colombiano, pero reconociendo, dice él, que son fuerzas militares que por momentos se relajan, lo que desató una polémica porque es una declaración en momentos en el que el ejército denuncia que las disidencias están usando drones para atacar al ejército y en el mismo momento, en la misma semana, que la guerrilla del ELN dice que congela los diálogos de paz con el argumento de que el gobierno está haciendo campañas contra el reclutamiento y para que se desmovilicen los guerrilleros en el suroccidente colombiano. Imagínese usted todo este cóctel de orden público y el ministro diciendo que las fuerzas militares se relajan. Ese será el tema de esta noche en el Andén. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con el debate, pero también hablaremos de los primeros 100 días de los alcaldes en las distintas ciudades de Colombia. Hoy haremos la evaluación de Bogotá y Medellín. Una pausa, usted también puede opinar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Una pausa, ya volvemos. Súbete al Andén que no atropelle en tu cañón. Súbete al Andén que no atropelle en tu cañón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y continuamos en El Andén. Usted también puede opinar, debatir en este tema de la semana usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Y es momento de empezar el debate, como nos gusta con nuestros analistas, porque este es el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana. Esta semana fue noticia y muy polémica. El ministro de Defensa de Colombia, quien dijo que a propósito de la crisis de orden público en el suroccidente colombiano con las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, que las fuerzas militares están preparadas para contener cualquier ataque. Pero que se relajan, fue la expresión del ministro, y por eso podrían justificarse o podrían entenderse por qué se presentaron ataques como los del fin de semana anterior e inclusive con los que el país empezó esta semana. Fueron más de cinco ataques de las disidencias en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Lo que dijo el ministro terminó siendo para algunos una confesión, para otros una realidad inherente a lo que pasa en la guerra y mucho más en un conflicto armado como Colombia, que atraviesa varias mesas de diálogo intentando la paz total que ha planteado el presidente Petro. Ese es el debate de esta noche, por eso saludo a nuestros panelistas. Sin más espera, Jorge Iván Cárdenas, es economista, es cara conocida de la Andén. Jorge, bienvenido, buenas noches. Camila, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa, muy feliz, muy contento de estar acá, compartir con los compañeros del panel, es interesante debate. Sí, señor, hablaremos de orden público y le tengo caras nuevas que se suben a la Andén esta noche. Para este tema, si le parece, Cristian Gómez, que es analista político. Cristian, bienvenido, un gusto tenerlo aquí, muchas gracias. Bueno, mucho gusto, estoy muy contento de estar aquí acompañándonos y a aportar un poco a la discusión, un tema que es bastante relevante hoy por hoy en la cultura nacional. Mucho más con lo que está pasando en las mesas de diálogo y termina este panel, finaliza este panel, José Asfiesco, que es otro analista, es activista y se sube al Andén. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, un gusto estar en el programa. El gusto es nuestro y arranco con usted, precisamente. José Asfiesco, ¿la declaración del ministro de Defensa es una confesión de debilidad o es una realidad propia del conflicto, de la guerra y de nuestras fuerzas militares? ¿Usted qué cree? Pues que es una vergüenza. No solamente lo que dice el ministro de Defensa hoy, sino la semana pasada también el presidente Petro a los bachilleres, decirle que todos son corruptos. Es una línea secuencial que busca desmotivar, desmoralizar las fuerzas militares y de policía y frente a eso los resultados son muy lamentables. Digamos que cuando un ministro en un gobierno normal, natural, no presenta resultados, lo más rápido es que salga del cargo. Aquí entonces es mostrando pésimos resultados, los más lamentables, donde la criminalidad ha aumentado de manera exponencial, los delitos como secuestro, extorsión, entre otros, están por encima del 70 y 80 por ciento, pues son motivos para que en otro gobierno no estuviera. En este entonces parece ser uno de los argumentos para empoderarse y muestra que a este gobierno nunca le interesó enfrentar a la criminalidad. Tanto así que el mismo mordisco dice, no, yo me siento parte dueño de este gobierno porque también hice campaña para que llegara Petro. Eso sin duda es un escenario muy lamentable. Pero Cristian, si es una debilidad de alguna manera decir que una fuerza militar como las de Colombia se relajan y que por eso podría necesitarse más trabajo para evitar los ataques, ¿por qué lo confiesa? Si uno lo lee como debilidad, no hay tan clara la razón por la que el ministro decide hacerlo público. Mire, yo creo que en primer momento tendremos que fijarnos en el talante del ministro de Defensa que tenemos hoy por hoy. El mensaje que quiso mandar el presidente Petro una vez electo al colocar a una persona como Iván Velásquez con su historia, con su trayectoria y con las cosas que le ha dicho siempre en público a propósito de las fuerzas armadas y de policía, pues uno más o menos empieza a tenerse una idea. Pero es importante contextualizar el tema y es que es una persona que nos ha demostrado durante este periodo un desprecio desbordado hacia las fuerzas y hacia la policía. Es una persona que no ha hecho otra cosa más que maniatar a nuestras fuerzas armadas. Una persona que parece no solamente sentir desidia, sino que además de una manera completamente errada en un contexto con el que vivimos de violencia amarra un poco las manos de los soldados, la gente, las tropas están desmoralizadas, en el territorio se habla todo el tiempo entre los soldados y los oficiales y sus oficiales de lo difícil que está haciendo poder ejecutar las tareas que debería ejecutar la fuerza, de perseguir el crimen. También estamos en un contexto, en un momento de la historia colombiana en el que parece premiarse la delincuencia y perseguirla es cada vez más difícil porque el Estado pareciera de alguna manera querer mostrarnos que está parte de ellos. Entonces, debilidad, por supuesto, que el ejército y las fuerzas armadas hoy están completamente debilitadas. A mi juicio esa ha sido la tarea y esa ha sido un mecanismo propio de este gobierno y es debilitar a las fuerzas como tal. Entonces, por supuesto que están debilitadas, por supuesto que hay debilidad en la institucionalidad, por supuesto que con mensajes del gobierno como el tema de la paz total que procura validar absolutamente todo y perdón de todo, pues los bandidos se sienten a sus anchas y las fuerzas armadas cada vez más relegadas y debilitadas. Sí, Jorge Iván, en esa línea, como lo dice también Cristian, del debilitamiento de la fuerza pública, el ministro estaba hablando de los atentados de los ataques contra la fuerza pública en el suroccidente y dice es que estamos preparados para responder a eso, pero hay veces se relajan. Antes, no solo en este gobierno, en todos, pues han registrado ese tipo de ataques. El relajamiento de las fuerzas militares, si es que existe, ¿usted considera que es solo de este gobierno? Camila, yo creo que en este gobierno se ha profundizado aún más. En algún momento hubo una gran fuerte, digamos, de parte de las fuerzas militares en el comienzo del siglo, en la década pasada y la antepasada, pero a raíz, digamos, de este gobierno sí se ha profundizado. Yo creo que aquí no hay un debate, aquí de unico mis compañeros si entramos a un consenso, hay un debutamiento de las fuerzas militares, una pérdida de moral y hay una pérdida de territorio muy grande en el país. Y yo creo que aquí uno tiene que empezarse a pensar y a analizar para dónde están llevando las fuerzas militares, aliados de un régimen y hacia qué principios están empezando a defender las acciones de soberanía y de Estado que tenemos. La democracia ya está en vela, estamos creando un sistema paralelo político, digamos, argumentado con un debilitamiento de las fuerzas militares. Eso es muy peligroso, de verdad que corre mucho riesgo en el país y hay que entender que hoy por hoy tiene más fuerza el Estado Mayor Central de la FARC que las mismas fuerzas militares del país. Y creo que eso es un consenso entre hoy los compañeros del panel. De hecho, Jorge, si hacemos una línea secuencial, encontramos entonces que inicia con el recorte presupuestal, más de 100 mil millones ya no cuenta el Ministerio de Defensa porque termina entonces en un programa del millón de pesos para las personas que están en la delincuencia, seguido a eso, entonces el cese bilateral que de alguna manera blinda a la criminalidad de cualquier afectación por parte de la institucionalidad. Y ahora entonces parece que hubiera entrado en una nueva fase el gobierno para que la desmoralización, desmotivación a la hora de ejercer la fuerza pública, pues entonces hoy lo que encontramos es a este ritmo una tendencia de acabar tanto de manera presupuestal, de manera operativa y ahora también de manera moral a nuestras fuerzas militares y de policía. Creo que estamos en el peor de los escenarios porque cuando esto termine en unos años vamos a encontrar no solamente afectación operativa sino una criminalidad bollante con todo el dinero que se aprovechó durante esta temporada donde la institucionalidad no actuó. Pero así las cosas entonces, Cristian. ¿Sí? Sí, hay que agregarle ahora el papel que va a tener la fiscalía. Recuerde que cuando uno hace operaciones militares tiene que ir acompañado de fiscales que puedan hacer los levantamientos y los juicios de estas operaciones militares, ¿no? Me temo que ahora entonces el debilitamiento de la fiscalía va a terminar todo en un consenso contra las fuerzas militares y en efecto va a haber una promulgación de derechos pues inexistentes y injustos contra la población y empezar a blindar a estos grupos criminales. Yo creo que hay que también ponerle cuidado al nuevo rol de la fiscalía. En esa línea a Cristian le preguntaba me queda una duda porque escuchando las primeras apreciaciones es lo mismo debilitamiento que relajamiento porque es que la expresión que usó el ministro de Defensa es que hay veces se relajan sin embargo en estas primeras apreciaciones los escucho hablar es de debilitamiento como una decisión del gobierno menos presupuesto menos operaciones por las mesas de diálogos de paz que están en curso ¿es sinónimo en este contexto decir que las fuerzas militares se relajan versus decir que las fuerzas militares están debilitadas? No, mire más allá de que sea sinónimo yo sí creo que una cosa tiene que ver completamente con la otra y es que cuando usted pretende debilitar pues también lo que ataca es la moral un ministro que es la cabeza ejecutiva de las fuerzas armadas y de policía demuestra este desprecio que ya le viene diciendo con frases como esta con el irrespeto y la reverencia como esta hacia las fuerzas que están allá poniéndole el pecho en la selva la criminalidad que son quienes nos defienden pues eso lo que hace de cualquier manera es debilitar el espíritu y por supuesto que tiene que ver una cosa con la otra no necesariamente son sinónimos pero tiene que ver una cosa con la otra es la intención de mostrar la irreverencia y el irrespeto como le digo hacia las fuerzas es decir imagínense a una sino la mejor fuerza militar del mundo o por lo menos del hemisferio las fuerzas que tienen fama internacional por su destreza en combate por el nivel de entrenamiento que han tenido a las circunstancias que tenemos en este país históricamente decirles que se relajan pues es de un irrespeto que desborda cualquier imaginario y eso lo único que hace es golpear el espíritu pues ahora cuando menciona relajarse va al tema subjetivo al pensamiento de la ciudadanía lo que hay podríamos decir no solamente es una desmotivación sino también una evidente de incapacidad del estado para enfrentarlas ¿por qué? porque este presidente hoy se siente maniatado y tan comprometido con la criminalidad que se unió en plan pistola en la cantidad de personas que han perdido la vida degolladas y ya creo que se queda en evidencia aún más como la ciudadanía ve a un gobierno sin la posibilidad de enfrentarlo porque no tiene la voluntad claro pero así entonces Cristian vuelvo con usted para que además complementemos eso porque me queda sonando un asunto ¿quién es el responsable del relajamiento de la fuerza? el que la direcciona el que la direcciona es que la dirección la ejerce un ministro para eso en este país tenemos un ministro de defensa que debería dar línea pero que debería ser la cabeza visible que moraliza a las tropas con sus generales pero usted no se dio cuenta la barrida que le pegó a las cúpulas militares del presidente cuando llegó no se dio cuenta cuál ha sido la intención del presidente o la postura que ha mostrado ah pero por eso pero perdóneme ese debilitamiento es culpa del ministro que fue lo primero que usted me respondió o del presidente Petro que al final es el comandante en jefe el comandante yo creo que es culpa de los dos desde el presidente pasa por el ministro y en general vemos un gobierno comprometido en no atacar la criminalidad que hoy si termina asfixiando la ciudadanía en los territorios pero esto es una política de estado ha perdido el control de las fuerzas hay una cosa que quiero mencionar día uno si quiere terminemos con cristian jorge ya regreso con usted señor listo disculpe mejor que por favor pero no quería dejar de mencionar los siguientes días para mí es una política de estado incluso que por eso tiene que ver con el presidente el ministro y con los que han quedado ahí en la línea de mando que es lo que sucede con temas vanidosos como el de la paz total usted le ha mandado además un mensaje a la ciudadanía como dice es que esto va mucho más allá del mero hecho de que el ministro diga una frase y es cuando usted se muestra tan débil en la ejecución de la ley con los grupos armados al margen de la ley como por ejemplo las partes movilizadas que en teoría bajo ese acuerdo que incluso no estuvimos de acuerdo en su momento en las formas pero es otro debate pero cuando usted traza unas marcas y dice si ustedes se salen de estos parámetros de jurisdicción para la paz pues tienen que ser juzgados con justicia ordinaria y se acaba el cuento y no hay más oportunidades y ahora el mismo presidente vuelve y habla de entonces habrá una negociación con las disidencias eso es una payasada que lo único que hace junto a estos accionarios junto a este accionar del ministro y de las palabras que dice el presidente que ninguna es al aire todas están muy bien pesadas pues lo que hace es dejar en el aire una idea muy clara de cómo es que está funcionando este gobierno y como le decía al principio para serle claro con sus preguntas a mi juicio es una política que ha estado muy clara pero entonces ¿va a hablar Jorge? tranquilo como quieran ya vamos con él pues esto sí José qué pena yo sí digo que es que eso tiene un tema de trasfondo o sea hay que entender también el concepto histórico de lo que Petro y el ministro de defensa significan y si no es un debilitamiento temporal a partir de la JEP sino es una visión diferente del estado donde ellos digamos en la experiencia de la insurgencia no tienen el valor institucional de las fuerzas armadas y aquí hay que pensar mucho en los miles y miles de soldados de fuerzas armadas que entregan su vida parte de sus piernas parte de sus cuerpos y hay que protegerlos y rodearlos aquí más que un análisis político es darles confianza y legitimidad porque eso tiene que acabar y va a acabar en 2026 y hacia allá tenemos que llegar dando la fuerza y digamos rodeando las fuerzas militares el ministro perdió completamente la autoridad y el control sobre las fuerzas militares y el relajamiento como lo menciona él simplemente es una canallada que permite identificar la desconexión que tiene el ministro con la base y con los soldados de nuestro país y Camila quisiera llevar también o tocar un punto sobre qué estará pensando la ciudadanía de todo esto la ciudadanía entonces que ve como la criminalidad ya en 400 municipios de Colombia ejerce un dominio y eso sin duda ya es un problema que conlleva a otras discusiones el tema económico el tema de la legitimidad de la institucionalidad pero qué puede estar pensando el ciudadano y a pie cuando entonces en medio de este territorio dominado por la criminalidad donde ya las fuerzas militares no están no pueden ingresar y por otro lado tiene un cese bilateral que coarta la acción de las mismas fuerzas pues entonces el ciudadano dice quede desprotegido es ahí donde dice ya para qué pagar impuestos si la función constitucional de darme seguridad por parte de la fuerza pública ya no se está cumpliendo y si lo miramos más allá el ciudadano en las ciudades hoy está interpretando el empoderamiento de la criminalidad local con la primera línea empoderada con también los 100 mil personas que se le paga ya millón de pesos mensuales el ciudadano entonces termina asfixiado por una no diría política de estado sino por una línea que este gobierno ha pretendido sacrificar las funciones del estado las constitucionales y es más tanto así que ya habla de cambiar las reglas con una constituyente entonces frente a esto sería un escenario aún peor es que mire Camila yo quería hacerle también para complementar un poco lo de José si usted no se da cuenta que estamos en un retroceso de más de 30 años en el ejercicio de nuestras vidas volvimos al año 92 alza en secuestros otra vez de nuevo pescas milagrosas de nuevo el estado perdiendo la legitimidad y el control del territorio de nuevo las extorsiones la criminalidad disparadísima hurtos delincuencias asesinatos todo por las nubes esto estamos entrando en un escenario muy pero muy adverso para la ciudadanía para las formas de a pie pero Cristian usted que es el primero en plantear que esto es una política de estado y por eso nos hacía la línea un poco de esa responsabilidad o decisión del presidente e incluso a quienes hoy integran la cúpula ¿qué objetivo ve? ¿para qué? ¿el relajamiento como dice el ministro o el debilitamiento como lo han dicho ustedes de las fuerzas militares? ¿cuál es la razón? a mí me parece que es una razón muy sencilla el presidente que hoy tenemos en Colombia y eso pues digamos está fuera de esta discusión pero tiene unas ideas de desarrollo y de estado en su cabeza que son diferentes alternativas y bajo esas ideas su modelo de orden de estado y como debería funcionar pues resta un montón de relevancia al ejercicio del monopolio de las armas por parte de las fuerzas armadas y de policía y acuérdense que no se vaya lejos si me ha nombrado por ejemplo la dirección del DNI a quien ha nombrado en esos cargos que tienen una responsabilidad en el manejo de la inteligencia de las fuerzas armadas como le digo pues a personas que no tienen características militares sino más bien subversivas es como a mi juicio la manera de poder poner un escenario en el que funcione un estado como él lo tiene en su cabeza por eso la constituyente que menciona Osías por eso todas las el tema de intervenciones y de políticas de estado que van más allá de esto económicas salud y pues eso sin lugar a dudas tiene que ver con las fuerzas armadas que se ponen Camila lo que hoy estamos viendo en Colombia es la puesta en marcha de una agenda internacional donde se asfixian las libertades libertad económica la libertad también que genera la seguridad ciudadana para someter a la ciudadanía y ya hemos visto como esta misma fórmula se ha replicado desde otros países lo que estamos viendo en Venezuela donde terminan por acabar la fuerza pública sus fuerzas militares el ciudadano queda totalmente desamparado queda expuesto a esa criminalidad que de manera paralela para atornillarse en el poder estos gobiernos entonces terminan financiando a la criminalidad de manera casi paralela al estado hoy estamos hablando no solamente que este gobierno esté interesado en revivir el paramilitarismo con alias Mancuso entre otros sino las prácticas de este gobierno que está incentivando a las calles la ciudadanía entonces cada vez más asfixiada más empobrecida casi que siguiendo al pie de la letra la fórmula que se ha desarrollado en Venezuela en Argentina en Nicaragua la pérdida de libertades y es el pulso que hoy tenemos la ciudadanía en Colombia evitar y defender la libertad frente a un régimen que vino para asfixiar destruir desde la misma institucionalidad hoy queda en evidencia entonces como ya no se enfrenta la criminalidad desde la institucionalidad sino que se juntó la criminalidad para ahora dirigir desde la institucionalidad y este es el peor escenario en lo que estamos viviendo los colombianos mire Camila yo hace un tiempo cuando escuchaba en alguna campaña de hace unos 6 años al congreso más o menos el cuento del castrochavismo y que es que nos podemos ir para el castrochavismo me parecía ridículo se burlaban se burlaban nosotros lo advertimos se lo digo yo incluso yo desde mi posición yo lo decía yo decía ay hombre que manera tan payasa de buscar los votos hoy le digo estamos estás arrepentido muy muy cerca no 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 porque de hecho siempre he estado en esta línea digo solamente el mensaje como lo decía me parecía ya pasa dado pero pero el efecto estamos muy cerca o sea esto está funcionando como lo como lo decía al comienzo yo creo que más que un debate es un consenso yo quiero invitar a a y toda la población colombiana que realmente tenemos que empezar a rodear nos hemos dado cuenta que no tenemos mando de autoridad en el ministerio de defensa ha sido una desarticulación completa de los generales de los coroneles y eso realmente debilita la situación de seguridad en el país ya yo por ejemplo estoy aquí en Cali y me dicen desplazamientos masivos se están volviendo a dar de Cauca del mismo valle del Cauca hay corredores de narcotráfico por el Pacífico por el Chocó hay una situación insostenible en el plan del Golfo por el Golfo desde Necoclí yo creo que toca empezar a pensar cómo vamos a recuperar el país y hay que ya dar la página de que a este gobierno le quedan dos años y lo que decía Josías un posicionamiento internacional hay que pensarlo un posicionamiento geopolítico hay que volver a comprar los aviones de las fuerzas armadas hay que volver a armar a nuestras fuerzas armadas y a darle moral porque el país no se acaba y tenemos que volver la revivir Jorge pero así las cosas que pasará por la cabeza y las decisiones de los altos mandos al final son la cúpula militar pero son militares de años y años de servicio que conocieron otra fuerza pública el general Giraldo comandante de las fuerzas militares el general Ospina comandante del ejército ¿qué pasa con ellos si la estrategia política es un debilitamiento la estrategia militar ¿dónde está? eso es lo que nos toca a nosotros a los jóvenes nos toca a los jóvenes repensar el país darse cuenta que la cédula dice República de Colombia y pues mis generales ya llegó el momento de los jóvenes y tenemos que empezar a pensar y a armar unas estrategias militares entendiendo también un poco la narrativa las redes sociales en las nuevas guerras a través de las narrativas y demás pero eso tiene que cambiar y es un papel que nosotros los jóvenes tenemos que empezar a desarrollar camila lo que vimos también en los últimos años con el retiro de más de 30 generales de la república también expresa un poco que desde el inicio este gobierno le apostó a debilitar afectar la inteligencia de quienes ya tenían el conocimiento de cómo enfrentar la criminalidad entonces quienes hoy están al frente de las fuerzas militares y de policía encontramos por lo menos al general Salamanca de la policía decir no es que Petro nunca quiso insultar terminan siendo áulicos de quien hoy está liderando desde el ejecutivo del país entonces lo que hoy tenemos es la ciudadanía pura y dura y las calles siento entonces que ahora frente a esto la legitimidad o la gobernabilidad se traslada a las calles y ahí sin duda es un pulso al que la ciudadanía está llamada a dar pero nos esperan dos años muy intensos y ahí vamos a tener un papel fundamental los ciudadanos Cristian lo escucha a propósito de lo que decían mis compañeros yo lo que creo es que póngase usted también en la posición de un general que ha estado 40 años en el servicio que lleva una carrera vitalicia y que no se dedica a otra cosa que al ejercicio de la comandancia de las autoridades militares como lo están viendo ellos o que es lo que a mí me han transmitido algunas personas de altos mandos de fuerzas es este tipo va a durar 4 años yo tengo una carrera de 40 años pues me lo aguantas un poquito y ya faltan dos años y se acaba este tema y salgo el problema lo preocupante es que yo no soy tan optimista como mi compañero de panel y es que si nosotros no nos ponemos las filas no salimos a las calles no robustecemos la criminalidad desde lo que no nos ponemos desde lo que podamos hacer pues difícilmente este gobierno va a soltar el poder señores no sería un tema de aguantar unos dos años ya dos años más y nada más sino que terminaríamos metidos en problemas tan severos como los del vecindario en el contexto latinoamericano cristian pero para esos militares usted dice tienen una carrera una vida militar de 20 30 años en las fuerzas y al final dicen el gobierno dura cuatro años el ejército o la línea de mando continúa lo que pasa es que quienes están hoy al frente en la cúpula militar difícilmente sobreviven todo el periodo de un presidente lo hemos visto en toda la historia reciente de nuestro país porque justificar un poco esa vida militar para quedarse en esa cúpula sabiendo que hay como ustedes lo han analizado según sus criterios un debilitamiento de las fuerzas se les olvidó el juramento entonces usted comparte eso cristian no de ninguna manera es que yo los esté justificando sino que le estoy diciendo qué es lo que me han compartido pero de ninguna manera tan es así que por eso hay generales que hoy ya no están ciertamente porque sus principios y sus valores son mucho más importantes que el puesto que puedan tener en ese momento pero Camila no todos los ciudadanos pensamos igual no todos los ciudadanos muy bien pero Camila esa es una discusión interesante se les olvida el juramento y entonces hay más carrera militar que país esa es una discusión que hoy estamos dando y si los que están son los que incomodaban al gobierno los que se quedaron entonces son los que no incomodan a un gobierno que está empeñado en maniatar conceses bilaterales para no actuar frente a la criminalidad esa es la pregunta que queda Jorge para finalizar yo creo que no se les olvida el juramento o sea los que consideran el juramento y actúan en función de él esto pues lastimosamente ya no están saliendo de las fuerzas ya no están exacto pero no se les olvida o sea los que están saben el juramento y aprovechan de ese juramento y la experiencia también para pues hacer la carrera militar como lo digo yo creo que aquí toca mandar un mensaje muy estratégico a las fuerzas y a la inteligencia militar porque muchas veces hablamos de temas de militares soldados coroneles pero no estamos pensando en inteligencia militar y la inteligencia se está entregando varias personas ya se han dado cuenta ¿no? el tren de Aragua conecto con la inteligencia militar conexiones de inteligencia militar con Venezuela la posición geopolítica se está perdiendo no más falta prender las noticias y ver ese tipo de conexiones el tema inteligencia y todo lo que tiene que ver con la doctrina y los principios y valores que se tienen que defender como la democracia la libertad tiene que volver a retomar dentro de las fuerzas militares señores se nos está acabando el tiempo quiero que sean muy cortos en esta que será la pregunta final para todos porque desafortunadamente hemos llegado hacia el final de esta conversación de este análisis sobre las fuerzas militares en Colombia empiezo con usted Cristian ¿tiene reversa lo que está pasando? usted hablaba un retroceso de 20 años incluso 30 por la situación de hoy ¿esta decisión del gobierno alrededor de las fuerzas militares tiene reversa? claro si cambia el gobierno no veo otra o sea en la medida en la que sigue este gobierno esto no va para atrás y yo para terminar esta pregunta pero también para que no quede un pupillo por ahí en el aire con respecto a lo que decía Josías por ejemplo es hay que rodear a las fuerzas militares o sea aquí la responsabilidad hoy para mí es del ejecutivo es de quien toma las decisiones allá arriba porque al final ellos hacen un juramento en efecto pero además tienen una obediencia en una línea de mando en esa línea de mando el que dirige la cabeza es el presidente el go la responsabilidad para mí hoy de lo que está sucediendo es directamente del ejecutivo tanto del primer presidente como quien maneja la política pública de las fuerzas que es el ministro de defensa no contra los militares a ellos toda la solidaridad todo el apoyo y rodearlos todos como ciudadanía porque son ellos que le han ponido en el pecho a la criminalidad en el territorio Jorge la situación de relajamiento o debilitamiento tiene reversa claro que tiene reversa y el mensaje va en línea también con lo que decía mi compañero toda la solidaridad y apoyo a las fuerzas militares aguanten que esto se tiene que acabar acuérdense de la doctrina completamente de la línea de mando los principios y los valores por lo que se gesta las fuerzas militares Dios y patria que esto en algún momento y más temprano que nunca va a acabar y vamos a volver a repensar el país desde el orden y desde la institucionalidad claro que tiene reversa Camila también lo demostraron en Perú en Argentina y en Colombia también y eso corre por una ciudadanía en las calles de manera contundente con patriotismo exigiendo a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral la revisión de los topes de la financiación de la campaña de Gustavo Petro la presencia permanente en las calles la exigencia de la ciudadanía por el juicio político la aplicación del artículo 109 y eso sin duda se reduce en una frase nos queda la calle para defender a Colombia y ahí tendremos que estar de aquí al 2026 de manera contundente aquí no hubo un debate porque en la calle tampoco hay un debate hay un consenso la ciudadanía hoy tiene unas preocupaciones mutuas conjuntas por la seguridad la salud entre todos y hoy eso de alguna manera da esperanza porque es una ciudadanía que desde puntos comunes está dispuesta a defender a Colombia gracias por acompañarnos para analizar a Cristian a Josías bienvenidos que no sea que no sea la última sino la primera de muchas conversaciones en el andén a todos gracias han sido muy amables muchas gracias bendiciones una pausa regresamos esto es el andén muy bien y después de la pausa lo prometido vamos a hablar de los 100 días de los principales alcaldes de las ciudades capitales de Colombia hoy el turno será para hablar de cómo van estos 100 días para el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y también para el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y por eso arrancamos en Bogotá con uno de los concejales más votados es cara conocida aquí en el andén y ahora está de ese lado de funcionario de concejal un servidor público que se sube al andén después de haber pasado por aquí como panelista es un gusto saludar a Julián Triana concejal de Bogotá del partido verde quien esta noche se sube al andén para que hablemos hagamos la evaluación de los 100 días de el alcalde Galán concejal bienvenido bienvenido al andén buenas noches Camila hola hola para todas y todos qué feliz siempre me siento volver a subirme al andén un espacio que me es tan familiar tan conocido entonces no muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para aportar muy bien Julián pues esta también seguirá siendo su casa y mucho más ahora con ese trabajo desde el consejo de Bogotá esta semana se cumplieron los 100 días de los alcaldes y quizá para Carlos Fernando Galán estos 100 días han estado marcados por lo que no se imaginó cuando llegó a la alcaldía de Bogotá incendios la situación de seguridad lo que pasa hoy con el agua y los racionamientos qué evaluación hace usted desde el consejo de los 100 días del alcalde de la capital del país bueno habría que decir varias cosas por supuesto como cualquier funcionario público y además en una ciudad como Bogotá yo creo que se le pueden resaltar cosas positivas y cosas también negativas o sea críticas que ojalá pueda coger para hacer una mejor labor si voy de atrás por adelante también yo tengo que hablar primero que yo celebro digamos la voluntad de Carlos Fernando Galán es el tema de ser digamos garantista las personas que no piensan como él o sea yo me he encontrado desde el comienzo el primer día por ejemplo le faltó muchísimo garantizar el derecho de la oposición pero una discusión del consejo él decidió no meterse luego corrigieron creo que en ese sentido el tono con el que se ha llevado con el consejo es un tono positivo luego cosas que no venía a venir como por ejemplo los incendios forestales creo que se les dio un manejo que yo diría muy bueno o sea diría ejemplar todo lo difícil que era contener los incendios en los cerros orientales de Bogotá en unos días de extrema sequía de unas temperaturas altísimas yo creo que hizo bien en tocar las puertas del sector privado hizo bien en trabajar también de la mano del gobierno nacional con la fuerza aérea entonces ahí digamos que hay un trabajo que yo resalto de resto creo que si uno va a los principales problemas en materia de percepción de la gente que tiene la ciudad uno se encuentra dos se encuentra el tema de la seguridad y el tema de la movilidad en la seguridad yo sí debo decir que creo que no ha tenido grandes victorias en cambio si hemos tenido grandes hechos de inseguridad que han sonado y que lo que hacen es alertar la percepción y la inseguridad de la gente como por ejemplo los hurtos en establecimientos públicos apareció muy indignante con el secretario de seguridad de Bogotá con el consejo de Bogotá a decir que estos hurtos en comercios y en emprendimientos en el norte de la ciudad también se da aunque porque los emprendedores no dejaban entrar a la policía todo el tiempo a los lugares que a sus establecimientos yo he escuchado reiterar el secretario de seguridad que sugiere que las víctimas tienen algo de la culpa en los hechos de inseguridad de Bogotá y en ese tema yo sí no puedo estar de acuerdo de hecho así una gran victoria que nosotros hayamos tenido en materia de seguridad en estos 100 días para el alcalde cuyo logo es Bogotá Camina Segura pues todavía yo personalmente no la veo los temas de movilidad pues digamos que todavía está a tiempo un poquito tarde ya casi veo que los primeros tres meses y los primeros 90 días iba a contarnos que iba a pasar con el pico y placa pues ya habla de un posible pico y placa al sábado no se sabe todavía que va a pasar con el pico y placa solidario que es también una fuente oír ingresos para el distrito entonces en eso hay una ambigüedad creo que el alcalde incumplió varios de sus plazos incumplió el pico y placa pero aparte incumplió también el plazo que le dijo a la gente que en un mes que a finales de enero iba a esta ciudad a tener el decreto de consumo de sustancias psicoactivas psicoactivas el decreto que decía pues las zonas en las que se podía no se podía con sus psicoactivas todos los sectores hemos estado pendientes de eso pasó en Medellín de mala forma con Federico Gutiérrez pasó en otras ciudades de Colombia pero en Bogotá hoy todavía no tenemos ruta y no tener ruta el significado también es que la policía tiene unas mayores atribuciones por ejemplo para ponerle comparendos a las personas en la calle y demás y voy a también cerrar diciendo dos cositas una tiene que ver con el plan digital de desarrollo los primeros 100 días también nosotros tuvimos el borrador del plan digital de desarrollo de esta alcaldía de la alcaldía Carlos Fernando Galán y yo creo que es grande es ambiguo en muchos temas pero me preocupan muchas cosas primero que no extiende las manzanas del cuidado que era algo que había dicho que iba a hacer en la campaña que escasamente habla de las de las librerías o de los libros también la apuesta por ejemplo de política pública lectura y escritura de la ciudad cuando él se comprometió con nosotros a que eso también iba a ser importante para él que no garantiza la política pública del eje de hijo más cuando uno la ve realmente se ve muy abstracta en el plan de desarrollo que no se compromete a fondo con la ciudad de la educativa del cuidado de la localidad de Suba que va a tener un campus de cuatro universidades distintas entonces hay varios temas en el plan digital de desarrollo como por ejemplo también que el tema de bienestar animal parece no ser una prioridad de esta administración porque someramente lo tocan y digamos que en esa línea yo diría que el alcalde si bien ha tenido una buena relación con el consejo yo creo que tiene ha hecho también unas interesantes yo sí creo que en nuestro ejercicio que trae el político hay que decirlo haciendo bien para que mejor y son los temas que también votó la gente que votó una ciudadanía pues nueva y que hoy no hemos hecho en el plan digital de desarrollo y tampoco en el tema de todos los días lo del ESMAD con las mujeres el 8 de marzo o sea apagarles la luz de la plaza de Bolívar no digamos mandarles el ESMAD a las mujeres que estaban protestando yo creo que también es algo que estuvo mal ratificar a Elizabeth Castillo la subdirectora para Asuntos LGBT y la Secretaría de Comisión Social que tienen múltiples denuncias de transfobia entonces hay cosas que creo que pudo el alcalde en estos 100 días para mostrar el compromiso ese es el balance de 100 días que al final siempre se ha hecho como un corte de cuentas como si llegara a 100 ya obligara a los alcaldes a estar contra la pared y decir en estos primeros días pasó esto hice esto incumplí en aquello muy rápido en esta evaluación y recorrido que hacemos por el país el lunar y el éxito de los 100 días de Carlos Fernando Galán en Bogotá el éxito yo creo que Galán lo está haciendo bien a la hora de contarle a la gente algo de montar un relato de confianza otra vez o sea cuando habla del tema del agua cuando atendió el tema de los incendios yo creo que su estrategia para hablarle a la gente hay que volver a confiar en lo público y demás yo creo que está bien encaminada yo creo que puede ser un éxito de crear un poquito de cohesión social en ese sentido estos son los mensajes que van a hacer los secretarios y el lunar más grande yo creo sin lugar a duda a hoy es lo que pasó en el 8M con las mujeres y el escuadrón móvil antidisturbios aquí quien era que era absolutamente el episodio en la plaza de Bolívar y una mujeres si eso ocurrió allí en la plaza de Bolívar ¿cuál es el reto? ya sabiendo esta hoja de ruta usted habló de seguridad de pico y placa que son temas reiterados incluso desde campaña pasados estos 100 días si usted hoy tuviera una conversación con el alcalde usted que es concejal que además fue uno de los más votados que es de los más activos en redes sociales le diría bueno alcalde hay que hacer esto ya ¿qué es lo que tiene que hacer ya Carlos Fernando Galán cumplidos estos 100 días? bueno hoy yo creo que la discusión grande además por cómo se va a materializar también en la vida de la ciudad es el tema del plan de desarrollo y de las alcaldías locales y yo le tendría que decir alcalde lo que usted tiene que hacer es no entregarle al consejo las alcaldías locales ni el plan distrital de desarrollo como un asunto transaccional sino sacarlo adelante como usted crea que tiene que salir adelante de su administración porque ahí es donde por regla general los alcaldes se encuentran pues con una barrera gigante que los obliga a comenzar a ceder a comenzar a entregar esto aquí y esto allá y esa burocracia no crea nada bueno entonces yo le diría el plan distrital de desarrollo y el tema de las alcaldías locales no le dejen nada menos a la ciudad de lo positivo que dejó la alcaldía anterior que es un gabinete paritario de alcaldesas y alcaldes que son jóvenes también allá que son darle la oportunidad a personas nuevas también a personas que han tenido experiencia plan distrital de desarrollo de rutas ambiciosas para las mujeres para los jóvenes para los animales para el ambiente yo le diría no le dejen menos a la ciudad que eso muy bien pues es Julián Triana concejal de los verdes en la capital del país concejal gracias sus apreciaciones su análisis de los 100 días de este gobierno en la capital del país que vuelva que se vuelva a subir al andén volveremos a hablar sin duda de los temas de Bogotá un abrazo bueno Camila muchísimas gracias para ti y un abrazo para todas y todos los amigos del andén y en segundos vamos a hacer este mismo análisis pero en Medellín en una ciudad cada vez políticamente más interesante una pausa ya vamos a Medellín y es momento de ir a Medellín así como en Bogotá vamos también a hacer la evaluación de un hombre que ha jugado muy bien en la política nacional y local porque Antioquia ha sido protagonista de las últimas decisiones y hasta peleas con el gobierno nacional y por eso Medellín políticamente es tan interesante de analizar cuando se están cumpliendo 100 días del gobierno de un hombre que repite el de Federico Gutiérrez y para eso saludo esta noche a Andrés Tobón es concejal de Medellín del partido creemos un hombre también muy cercano al alcalde Fico Gutiérrez pero que conoce mucho la ciudad y lo que pasa en temas de seguridad por eso tan importante su análisis así que es un gusto tener en este el programa de Jóvenes para Jóvenes al concejal Tobón concejal bienvenido gracias por estar con nosotros Camila muchas gracias por la invitación un placer estar esta noche aquí en el Andén a conversar sobre política sobre lo que viene pasando en la ciudad y pues nada que atento a lo que tengamos que poner sobre la mesa si señor voy a arrancar con esta pregunta que hicimos hace un minuto también en Bogotá 100 días se han convertido quizá como en esa barrera esa primera meta donde tienen que llegar los gobernadores y los alcaldes para poner la banderita y decir en 100 días hicimos no hicimos faltó usted está en el consejo de Medellín cuál es la primera evaluación que hace de los 100 días del gobierno de Fico Gutiérrez vea yo te voy a ser muy sincero cuando estábamos en campaña y en todo el proceso digamos de hacer veeduría los últimos cuatro años a la alcaldía anterior nosotros sabíamos que este arranque iba a ser muy complicado pero no nos imaginábamos que a este nivel y yo tampoco me imaginaba digamos que la situación de la ciudad secretaría por secretaría en cada una de las empresas del distrito en cada una de las entidades descentralizadas iba a estar tan complicada entonces lo primero que digamos me genera a mí como sensación de lo que ha pasado en estos 100 días de cara a la administración de Fico es que le ha tocado muy duro le ha tocado muy duro porque no se trata de haberle recibido a una alcaldía que venía funcionando sino que se trata de recibir casi que la pérdida institucional acumulada de muchísimos años y esto lo que da cuenta es que estos primeros 100 días lo que ha tenido que hacer el alcalde nuevamente es poner a la ciudad a funcionar poner el aparato del Estado a funcionar y eso ha sido para mí lo más digamos interesante de ver en este proceso nosotros desde el Consejo nos dimos a la tarea Camila de hacer un análisis digamos detallado de cada uno de los temas críticos de ciudad qué pasó cómo recibimos cuál es la realidad financiera del distrito cuál era la realidad de los diferentes programas sociales cuál era la condición por ejemplo de pobreza de seguridad de desigualdad de atención de mujeres del tema de menores de edad de primera infancia y la realidad es que el panorama era muy crítico y la alcaldía fue capaz de poner nuevamente a funcionar tema por tema en este arranque institucional y también por ejemplo de tumbar algunos asuntos que habían dejado amarrados yo no decía que tumbaron por ejemplo el contrato de 250 mil millones de pesos que habían dejado amarrado en en varias un contrato de carga lateral que no tenía ningún sentido y que lo habían dejado listo y la alcaldía digamos esto no tenía por qué pasar en ninguna parte del país le toca hacer un desgaste de administración de puertumbar ese contrato demoramos tres meses acompañando y por fin se pudo caer y se recuperó la platica y así tema por tema metro salud caído sin un peso sin tener con qué pagarle ni siquiera a los empleados a los enfermeros a los médicos a las médicas y tocó buscar la platica salud jodido el hospital general jodido mejor estos primeros 100 días han sido de hacer que la ciudad funcione ah pero entonces yo le devuelvo porque si usted me hace esta lista y no parece nada optimista porque son distintos sectores el de la basura el de contratos el de movilidad el de la salud y usted me dice jodido 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 que encontraron bien en 100 días que ya está el gobierno y usted además en el consejo que encontramos bien créeme que esta pregunta me la hacen mucho y siempre y siempre me cuesta mucho responderla yo antes cuando me preguntaban en campaña usted que cree que hizo bien la alcaldía yo respondía bueno con mis diferencias me parece que el tema de computadores era de computadores futuros que permitía que los pelados de la ciudad volvieran a acceder y demás y hace poquito nos dimos cuenta que hubo unos sobrecostos de 38 mil millones de pesos en el contrato de computadores futuros de pronto para responderte a la pregunta ¿dónde no metieron tanto la mano y dónde no generaron tanto daño? yo creo que en la Secretaría de Mujeres en la Secretaría de Mujeres en el tema de Mujeres hubo un trabajo que no estuvo mezclado aparentemente no estuvo mezclado con fenómenos de corrupción y de daño yo creo que ahí hubo de pronto un avance interesante en ese sentido yo creo que en la Secretaría de Juventud salvo un par de lunares tampoco encontramos asuntos tan negativos y yo creo que hubo un avance importante en este tipo de estrategias pero realmente es muy complicado como uno identificar un espacio del cual se pueda pegar para decir oh madre que buen trabajo vamos a continuar por la línea muy bien concejal así las cosas como pasó en Bogotá los 100 días estuvieron marcados por cosas que quizá los mandatarios no se imaginaron ni en campaña ni el día que llegaron en el caso de Federico Gutiérrez allí al piso 12 de la Alpujarra en el caso de Bogotá fueron los incendios la sequía y el corte de agua que ya se está viviendo y en el caso de Medellín el gran titular que ha provocado tanto despliegue y hasta indignación nacional es el episodio del estadounidense con niñas víctimas de abuso sexual eso marcando muy fuerte el inicio de este gobierno en Medellín una explotación sexual en la que además hay bandas criminales en la mitad en un delito que está poniendo a Medellín no solamente en la lupa de nosotros en Colombia sino incluso en el mundo para hablar de ese turismo de explotación que desafortunadamente cada vez es mayor pasado 100 días también hay que hablar de la situación del Lleras del poblado de Provenza ¿cómo ve usted lo que ha hecho la alcaldía y qué hay que hacer para resolver un problema que parece salido de control? Creo que hay que mantener la lógica yo tengo una cercanía muy amplia con el sector entretenimiento es un tema que a mí me gusta mucho que me encanta justamente porque yo creo que ahí está una vocación económica ampliada de ciudad pero yo creo que tampoco podemos desconocer justamente lo que significó en Medellín haber crecido de manera tan exponente de turistas sin que haya habido un acompañamiento institucional este tema por ejemplo tan dramático de explotación sexual y comercial de niños y niñas este delito es un asunto que no es nuevo no es nuevo es un asunto que vimos de manera muy dramática cómo se profundizaba día a día en diferentes sectores de la ciudad casi que el Lleras se convirtió en una muestra de esto para muchas personas en Medellín la gente de Medellín dejó de ir ayer y dejó de ir porque había una distancia una suerte como de rechazo o incomodidad con la manera en que funcionaba ya la rumba y demás no obstante solamente fue cuando se metió ahí el dedo cuando se puso un poquito el dedo sobre la llaga que empezaron a pasar las cosas que empezaron a mostrarse y yo creo que eso es muy importante a nosotros en particular por nuestra manera de entender la política no nos gusta esconder los problemas sino lo contrario cuando vemos que hay un problema duro de ciudad nos gusta que pongan sobre ese problema porque cuando uno le presta atención a los temas empiezan a trabajar no nos va a resolver pero concejal usted dice este no es un problema nuevo y todos en Medellín sabemos que no empezó en la administración anterior en la de Daniel Quintero y el alcalde anterior era Federico Gutiérrez que hoy repite y cuando estaba Federico Gutiérrez este delito también existía un poco con esa narrativa de pensar de que esto ha pasado siempre se volvió natural ¿por qué creer que ahora sí se va a resolver? No, yo creo que aquí me toca hacer la verdad muy radical yo fui secretario de seguridad en la alcaldía de Federico y a mí me tocó digamos el Lleras en otras condiciones muy diferentes nosotros encontramos asuntos complicados en materia de proxenetismo que generaron investigaciones de la mano de la embajada norteamericana y que permitían por ejemplo capturas nosotros llegamos a capturar más de 45 digamos extranjeros de redes que se dedicaban justamente al tema de dotación sexual pero de mayores frente al tema de menores si bien había mucho ruido sobre el comportamiento de esto en el centro sobre todo de la ciudad es un asunto que digamos en términos materiales no hacía parte de las redes criminales de hecho la mesa que es la mesa que se encarga de estudiar este tema lo dijo aquí en el consejo de medicina que es una mesa independiente que no hace parte ni de la alcaldía ni de nadie y lo dijo en el consejo de medellina hace aproximadamente un mes nosotros hace cuatro años decía la mesa no identificamos la situación sexual y comercial como un delito de las rentas criminales de las estructuras de la ciudad hoy sí y hoy sí porque cuando usted pierde institucionalmente un espacio de ciudad y cuando usted deja de perseguir y cuando a usted no le importa lo que pasa en un espacio los bandidos ocupan ese no hoy lastimosamente el tema de la situación sexual y comercial si hace parte de estructuras criminales de la ciudad de medellín y cuando decía que viene pasando hace tiempo para mí esta profundización es de los últimos años realmente nosotros le pegamos muy duro a este cuento pero ahorita tenemos la tarea de cumplir desde el consejo de medellín generando el mecanismo de conversación generando el mecanismo de control y la alcaldía haciendo lo que le corresponde generando también la obligación de parte de la fiscalía de la policía de las autoridades que tienen que tener una tarea frente a este asunto en particular que yo creo que ya otra vez por lo menos está trabajando te cuento esto hoy hay tres investigaciones de criminales que están vinculadas al tema de explotación sexual y comercial de niños niñas y adolescentes en algunos sectores del poblado centro las tres investigaciones son noticias criminales que se abrieron este año ¿qué quiere decir eso? que no había ni una sola investigación criminal ni una que estuviera pendiente de lo que pasaba en materia de explotación sexual antes de este año ¿y por qué se abrieron? por la presión de la alcaldía porque se decidió poner el tema sobre la mesa y eso es lo que hay que seguir haciendo hasta que no se resuelva hay que seguir hablando de este proceso Bueno concejal usted dice que es de gobierno allí en Medellín entonces también momento en esta evaluación de un poquito de autocrítica ¿cuál es el lunar en los primeros 100 días de gobierno de Federico Gutiérrez otra vez en la alcaldía de Medellín? Yo creo que hay un tema en particular que es muy complicado muy complicado que en este tiempo tampoco se ha logrado digamos resolver pero por la dinámica propia del proceso que es toda la dinámica de habitancia en calle en Medellín cuando se cerró la alcaldía anterior había cerca de 2700 2800 habitantes de calle el cálculo que tenemos hoy es de más de 8000 en toda la ciudad y claro es una situación primero de drama humano porque son seres humanos son seres humanos la gente todo el tiempo reclamando recójanlo solucionen pero es que no se trata digamos cualquier tipo objeto en la calle se trata de un ser humano que tiene evidentemente criterio que tiene decisiones y ha sido muy complicado porque realmente encontrar el mecanismo para en un corto tiempo generar un resultado que permita que la vida salga de estas condiciones es muy difícil se ha venido trabajando en operatividad otra vez de persecución digamos de algunos comportamientos contra la convivencia que puedan generarse en la calle delitos en los que participan pero la verdad yo creo que falta todavía encontrar el elemento que nos permita de verdad de verdad generar un impacto grande yo por ejemplo creo y se lo he dicho ya digamos a la alcaldía lo hemos dicho aquí en el consejo que nos falta una visión construir una visión y construir alrededor de la visión un programa de salud pública que entienda que estamos frente a una dinámica de adicción y pérdida del criterio que nos obliga a tomar más digamos robustas que yo creo que todavía faltan por tomarse para terminar ah bueno concejal ya que hablamos del lunar no hay que meter de pronto ahí en esa evaluación el episodio de Manuelito de Manuel Córdoba el secretario de cultura que todavía provoca tantas críticas a la conformación del gabinete quisiera saber su opinión al respecto que fue otro de los hechos pues también de gran resonancia nacional a propósito de los 100 días en Medellín si claro yo creo que el tema de Manuel el secretario de cultura fue un escenario muy desafortunado creo que es un tema mucho más relacionado realmente con las comunicaciones y con la manera en que Manuel se expresó en ese espacio que era un espacio en el que él estaba conversando con los bibliotecólogos si ustedes saben pues el video el video que hicieron mirar a través de algunas redes cogía partes diferentes de la intervención y las contaba para hacer parecer mucho más grave lo que dijo Manuel es un tipo que realmente hace parte del sector cultural que lo conoce y demás pero digamos por la dinámica se le escapó que no podía lo que no podía decir no tenía ningún sentido es verdad ningún sentido y ese tipo de cosas realmente no pueden pasar en el sector público el sector público no tiene que permanentemente representar todo las formas el fondo el respeto el respeto por el lenguaje y evidentemente así hubo una falla una falla importante yo estoy contento con el nuevo nombramiento Santiago Silva es un tipazo un tipo que conoce realmente este tema muy bien en la ciudad que viene otra vez del sector académico y estoy seguro que pondrá la secretaría en la ruta que corresponde de nuevo ahora sí la pregunta final con la que estamos cerrando este recorrido por las ciudades concejal Tobón usted que además es muy cercano a Federico Gutiérrez si se lo encuentra hoy a propósito de la evaluación le diría alcalde lo que hay que hacer ya urgente mañana en Medellín lo que pasa es que yo soy demasiado canso de ningún exigente Camila entonces yo sí me lo encuentro permanentemente además yo nunca me lo encuentro para decirle felicitaciones todo está muy bien sino para decir alcalde de acuerdo de que tenemos que claro pero esto apenas se está empezando esto concejal apenas se está empezando son 100 días tampoco se puede pretender que todas las promesas que todo el plan se pueda construir pero pero sí debe haber algo que además usted conociendo como conoce las dinámicas de Medellín diga hombre lo que hay que hacer ya es esto porque no da espera ¿qué es esa cosa prioritaria hoy en Medellín? para mí en materia de seguridad para ponerte un ejemplo concreto estamos urgidos urgidos de abrir y poner a funcionar la central estratégica contra atracos como una apuesta que nos permita de verdad tirar este delito al piso en Medellín una apuesta que construimos para el programa de gobierno cuando estamos evidentemente como equipo programático dirigidos a esto que está en este momento digamos en todo el estudio financiero en todo el estudio logístico en todo el proceso de contratación para que sea posible pero cada que me lo encuentro sí le digo ese es el tema que va a cambiar la manera en que las ciudades de Colombia persiguen este delito particular de burto que le diga agravado que conocemos todos como atraco Medellín lo implementa reduce este delito la ciudad empieza a sentirse más segura porque genera evidentemente genera un impacto muy negativo y se convertirá en modelo nacional a los de ahí sabía que tenía que ser por el área de seguridad muy bien es Andrés Tomón el concejal de Medellín que se ha subido esta noche al andén concejal que vuelva bienvenido a este programa de jóvenes para jóvenes y volveremos a hablar de todo lo que va pasando en la capital paisa hoy fueron 100 días pero sin duda tendremos que volver a conversar de lo que pasa en Medellín muchas gracias gracias a ti Camila atento siempre y un placer haber estado en el andén esta la situación de Bogotá y Medellín la tarea nos queda para la próxima semana aquí en el andén donde haremos el mismo ejercicio con Cali y Barranquilla dos ciudades donde también esta semana se evaluó a sus alcaldes a ustedes gracias por haberse subido al andén recuerde que pueden opinar seguir esta conversación en todas las redes sociales en youtube en blueradio.com usando numeral el andén chao subete al andén que no atropelle en tu peño subete al andén que no atropelle en tu peño aquí tú podrás compartir debatir lo que a ti lo que a mí nos pueda interesar son muchas voces unidas en una nadie te viene a callar